Qué grandes están. Y para que sigan creciendo sanos, en mi casa no se usa más leña. Porque es lo que más contamina y ahora nuestro cielo es el más sucio de todo Chile. Yo decidí no usar leña. Decidí ser héroe. La leña genera el 64% de la contaminación. Más que nunca, necesitamos héroes de verdad. Súmate a Puro Higgins y recuperemos nuestros cielos limpios. Una iniciativa de Codelco. División El Teniente.